Equipo completo, el equipo completo, el holding eléctrico dominicano estaba de fiesta, o está de fiesta todavía hoy. Y el pueblo también. Por dos grandes informaciones que se han producido alrededor del holding eléctrico. La primera, usted dirá cuál es, es la inauguración del parque eólico Aguasclara, un proyecto que tenía Ramón un promedio de casi 10 años, porque recuérdese que... ¿Patinando ahí? No, patinando no. Para usted implementar un proyecto, un parque eólico, debe hacer un estudio que lleva años. ¿Para qué? Para medir la constancia del viento. Porque ¿cuántos se invirtieron ahí en la primera etapa de ese proyecto eólico de Aguasclara en Montecriti? Ahí se invirtieron, ¿ustedes saben cuántos, Ramón? ¿Cuántos? 103 millones de dólares en 18 torres, que van a producir unos 50 megas. O que ya están inyectando al sistema interconectado, el CENI nacional, está inyectando 50 megas. Más lo que se adhirieron en el día de ayer, la gran noticia que dio el ministro. Pero venga acá, ¿cuándo es que van a poner a Rubén Bichara como ministro? En cualquier momento, en cualquier momento, eso viene, eso viene. Pero de por Dios. Bueno, un llamado al señor presidente, señor presidente. Queremos ver si hombre ya en el ministerio de energía y mina. Bueno, lo que quería decir es que Rubén Bichara, en su discurso central, pues bueno, dio la importante noticia de que ya Punta Catalina está generando unos 300 megavatios. 300 megavatios, señor. Esto es una gran noticia para el pueblo dominicano. Conjuntamente con la inauguración de este parque eólico que en la República Dominicana, con el seguimiento de las construcciones de parques eólicos a nivel nacional, en puntos donde hay viento constante en el país, que son muchos. Y hay que resaltar algo, don Ramón. Producto de la ley 5707 que otorga una cantidad de incentivos a los equipos y maquinaria para que muchos empresarios puedan invertir. Miren ustedes qué gran inversión. 103 millones de dólares en la primera etapa. Y de ese proyecto, con lo que va a generar ese proyecto, más de 50 megavatios se van a beneficiar. ¿Ustedes saben cuántos? Más de 200 mil familias al año. Mire, Danilo, ayer también, como parte de las informaciones producidas alrededor del Sistema Eléctrico Nacional, pues cuando hablaba el señor Rubén Jiménez Bichara, en la inauguración del parque eólico que usted hace un momentito decía, en Punta Catalina estaba en los 215. Pero iba aumentando. Llegó a 301. ¿Y sabe hasta dónde se colocó? A 315.4 megawatts de generación. Solo con el funcionamiento de tres molinos en prueba. Sin duda alguna ya con esto queda superada la fase de prueba de la primera unidad de la central termoeléctrica Punta Catalina, que va a generar, como todos sabemos, 360 megavatios que serán colocados en línea. Entonces, pero, esto es una máquina que va, es como cuando usted compra un carro nuevo. El carro nuevo, le dice al fabricante, no puede correrlo a más de 80. Tiene que venir a los 5.000 kilómetros a hacer el primer chequeo. Hacer cambio de aceite, hacer una revisión completa del sistema eléctrico. Entonces, esto es una monstruosidad de turbina de generación. Y todos esos componentes están en prueba. Pero, señores, pero, ojo pelado con esto que voy a decir ahora, oído puesto, se sigue trabajando de manera acelerada en la segunda unidad. En la segunda unidad para cumplir con el cronograma que se ha establecido. Que al cierre del primer semestre de este año 2019, al cierre del mes de junio, pues posiblemente entre la segunda unidad en prueba. Y ya haya concluido todo el ciclo de prueba de esta primera unidad. Qué bueno que nuestro parque energético nacional cada vez más se diversifica. Y para bien de los usuarios del sistema eléctrico nacional, para bien de los inversores o inversionistas que quieren llegar aquí a la República Dominicana, y que anteriormente no se aventuraban a venir por la inestabilidad del sistema eléctrico. De que usted instalaba una plaza comercial, un hotel, y usted tenía que disponer de dos plantas, no de emergencia, sino de uso continuo. ¿Por qué? Porque imagínese, yo conocí un hotel en Luperón, Puerto Plata. Ese hotel funcionaba con dos poderosos generadores eléctricos. 24 horas porque ahí no llegaba la energía eléctrica. Ya eso no será necesario en cuanto se concluya ya la fase de entrada en operación en su totalidad de la central termolétrica Punta Catalina. Así que vamos a esperar de manera impaciente lo que va a ocurrir con la conclusión de esta primera fase de la central termolétrica Punta Catalina, con la conclusión ya de la segunda fase que será en lo que queda del presente año, en junio, junio, entra el ciclo de prueba Danilo. Mire, Ramón, hay que agradecer también a la empresa Inkea Energy, que es la empresa que fue la que construyó el proyecto de Aguaclara en Montecriti. Los inversores. Son los inversores. Hay que agradecer a estos extranjeros que no sabemos de dónde son, pero sus representantes aquí se llama William Van Dicken. De seguro que deben ser europeos, porque los europeos que creen mucho en el sistema eólico. No, tienen que ser como polacos, por ahí, ruso, por el nombre, por el nombre. Pero hay que agradecerle por haber confiado en la República Dominicana a esta gran empresa y por haber hecho esa gran inversión. Esta es la primera etapa. La segunda etapa se dice que se van casi 200 millones de dólares. De dólares, sí. O sea, que ahí se van a invertir unos 300 millones y algo de dólares. Específicamente, eso es en Atillopalma, Montecriti. Y además, esto va a generar una serie de empleos a la gente que no tenían de qué vivir ahí, Ramón. Y ahí no se da la agricultura. Lo único que se da por esa tierra es la piña y no en todas partes. Pero ya gente que no tenían empleo, una gran cantidad, pues bueno, van a ser empleados en ese gran proyecto. Hay que agradecer a la empresa Inquia Energy y, lógicamente, a los representantes del sistema eléctrico y al presidente de la República por seguir otorgando incentivos para que grandes empresas internacionales pues vengan a invertir en materia de energías renovables en la República Dominicana. Eso es lo que queremos en la República Dominicana. Diversificar la matriz energética. Así mismo, así mismo, así mismo. Bueno, vamos a ver que Isaac nos tiene un video para que nos lo coloque y que la gente vea qué es este proyecto del cual ha hablado Danilo Paulino. El proyecto de aguas claras. Adelante, señor director, con el video que nos prometió que tienen Q. ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!